oración diaria al divino niño jesús lunes 30 divino niño jesús aquí me tienes ante ti quiero ser fiel a tu palabra guardar tus mandamientos servirte con amor pues jamás me alcanzará la vida para agradecerte lo mucho que me amas y lo tanto que haces por mí gracias señor gracias renueva mi fe jesús se mi guía y mi luz para vivir en la verdad ayúdame a fortalecer mi fe a confiar en los planes que papá dios tiene para mí y a aceptar con gratitud lo que me ofrecen permíteme ver tu amor y bondad en cada situación y que cada experiencia me acerque más a ti que mi fe no sea simplemente una creencia sino una forma de vivir en tus manos dejo mis miedos e inseguridades sabiendo que siempre estás conmigo te pido perdón por mis pecados amén comunidad católica digital tu fiel amigo